Hola, buenas tardes. Soy Emilio Tuñón, soy arquitecto de Madrid y trabajo con Luis Moreno Mansilla en una firma que se llama Mansilla y Tuñón. Y, en principio, querría agradecer a Alberto y a Daniel la invitación a participar en este encuentro de arquitectura española y europea. También quiero agradecerles a ustedes la presencia aquí porque realmente es un honor para todos nosotros, todos los arquitectos españoles, que establece relaciones con Argentina y con los arquitectos argentinos, a los cuales tenemos profunda admiración. Y yo creo que siempre ha habido una relación fluida entre los dos profesionales de los dos países. Gracias. Yo hoy no sé si… La verdad es que tengo preparada una conversación un poco larga. La idea es casi tener… Tiene esto la vocación de intercambiar un poco ideas desde un lado a otro del mar. Y, bueno, pues yo lo que traía… Realmente, como aquí no se conoce mi trabajo, pues traía un poco prácticamente todo nuestro trabajo enfocado desde un punto de vista. La idea es que… O sea, el punto de vista es que, en principio, todo… O sea, nosotros pensamos que la arquitectura es silenciosa. En principio, no… Es como el mundo. El mundo no habla. Eso lo dice Richard Rorty en su libro «Contingencia, ironía y solidaridad». Él siempre habla de que el mundo no habla, que hace falta construir un programa de lenguaje para ser capaz de extraer alguna palabra al mundo. Yo creo que eso pasa también con la arquitectura. Es decir, la arquitectura es muda. Es muda e incluso es como una caja negra. Yo creo que para mucha gente de la calle la arquitectura es algo incomprensible. También para muchas veces, para muchos de nuestros compañeros, o el trabajo de muchos de nuestros compañeros se nos vuelve como un trabajo incomprensible, como una caja negra que somos capaces de comprender el resultado, pero no cuál es el mecanismo. En ese sentido, a mí me interesa mucho y esta charla de hoy lo que querría es hablar precisamente de lo que decía Bruno Latour, de que hay que abrir las cajas negras, de que la obligación de la ciencia, en este caso la obligación de la arquitectura, es abrir las cajas negras. Es decir, enseñar los mecanismos con los cuales se hace arquitectura, aunque a veces puedan parecer absurdos, o a veces puedan parecer incomprensibles, pero por lo menos tener esa vocación de participar o de hacer participar a la sociedad en los trabajos de los arquitectos y en los procesos intelectuales y materiales y de gestión de los recursos que hace la arquitectura. Respecto, volviendo un poco a lo que decía al principio, esa idea de la condición muda de la arquitectura y la construcción del programa de lenguaje, y siguiendo con Richard Rorty, él dice una cosa bastante interesante, es que la construcción del programa de lenguaje o del conocimiento se produce a partir de la creación de un léxico privado. Insisten que ese léxico privado se produce casi como una redescripción de las palabras antiguas a partir de las obsesiones privadas. Hoy mi idea es explicar un poco las obsesiones privadas de nuestra oficina, o dos de las obsesiones privadas de nuestra oficina, que en el fondo catalizan un trabajo público. Decía Rorty también que el éxito, digamos, del pensamiento, yo digo el éxito de la arquitectura, se produce cuando la confrontación entre las obsesiones privadas y las necesidades públicas coincide. Es decir, no estoy diciendo que haya que construir solamente un mecanismo de proyección de las obsesiones privadas sobre la realidad y no ser consciente de que cuando no coinciden eso es un error, sino que al revés. Porque nosotros estamos convencidos de que el trabajo de arquitectura tiene que ver con un sistema de proyección, digamos, del pensamiento, de las ideas, a partir de una realidad múltiple. Que en el fondo lo que construye eso, con las condiciones de límite de variables, construye sistemas abiertos que se producen como secciones entre esa proyección y la realidad. Así yo, los dos temas de los que voy a hablar hoy fundamentalmente, y que son catalizadores de toda la arquitectura de nuestra oficina, son de la igualdad y la diversidad y de la huella, de la huella y la visión. Son, digamos, dos campos de trabajo en los que estamos metidos en la oficina y que nos interesan. La igualdad y la diversidad, en el fondo, es el marco, digamos, de la democracia. O sea, toda democracia se tiene que basar en la igualdad y diversidad, porque todos somos iguales y diferentes. Pero esto nos parece a nosotros que es algo tremendamente arquitectónico. La arquitectura tiene mucho que ver con esto. Cuando uno piensa en la mezquita de Córdoba, con todos los capiteles iguales y diferentes, con todos los espacios iguales y diferentes, es un poco en lo que estamos pensando. O ese tipo de espacios como los de Aldo Van Eyck en el orfanato, o el Hospital de Venecia Le Corbusier, esas piezas que trabajan a partir de la igualdad y la diversidad de los elementos y los sistemas de repetición. ¡Suscríbete al canal!